El actor David Caruso es recordado por muchos gracias a su papel como Horatio Kane en la exitosa serie CSI Miami. Caruso formó parte de esta producción durante un total de 10 temporadas y 232 episodios, siendo el único actor que apareció en tal cantidad. Sin embargo, en mayo de 2012, la cadena CBS decidió cancelar de manera definitiva esta gran producción. Por ello, luego del término de CSI Miami, parecía que David Caruso le pondría una pausa a su carrera actoral. No obstante, lo que pareció ser un descanso al principio, terminó por convertirse en un retiro indefinido de la actuación. Así, David Caruso truncó una larga carrera en el cine y la televisión, la cual de hecho inició desde la década de los ochentas. Pero, ¿cuál es la razón por la que el actor estadounidense no ha trabajado más en nuevos proyectos? A pesar de que nunca ha existido una explicación exacta de por qué David dejó su vida como actor hace ya algunos años, e incluso el mismo David Caruso, fiel a su estilo, nunca ha declarado nada al respecto, la realidad es que existen varias razones por las que ya no lo hemos visto más, tanto en la pantalla chica como en la pantalla grande. Una de ellas es que, tras la conclusión de CSI Miami, David se convirtió en uno de los actores mejor pagados de la industria. Caruso llegó a embolsarse en la cantidad de 375 mil dólares por cada episodio de CSI. Esto provocó que su margen de cobro se convirtiera en algo bastante alto para muchas otras producciones. Por otra parte, David Caruso siempre ha mantenido una reputación de ser un actor un poco difícil para trabajar. Además, debido a los papeles que desarrolló en producciones como New York Police Department Blue o la franquicia de CSI, David quedó encasillado con tales personajes. Tal hecho es una probable razón de que otras producciones no hayan considerado a David para realizar algún nuevo papel. Así, hasta ahora, Caruso se mantiene sin tener algún proyecto como actor en su lista. Solo el tiempo dirá si algún día volverá de su retiro para que podamos verlo actuar una vez más en alguna importante producción. Mientras tanto, no queda más que disfrutar de sus memorables actuaciones en CSI Miami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!